Martes, con las noticias más veloces solo en Speedrun Lite, Cyberpunk 2077 tendrá un upgrade next-gen gratis. No solo se verá más bonito, tendrá mejor desempeño, tiempos de carga cortos y cambios masivos a los árboles de habilidades, así como a numerosas mecánicas. Además, ya podrás personalizar a tu personaje en cualquier momento y hasta podrás rentar nuevos apartamentos. Todo indica que el periodo de beta testing ya terminó. Ahora sí, a disfrutar de Cyberpunk 2077, pero ¿cuándo está disponible? A partir de ya. Horizon Forbidden West tendrá un set de Lego, costará 79.99 dólares, tendrá un cuello largo y un adorable hilo y miniatura. Este set forma parte de la colección de Lego para adultos, así que se trata de un producto dirigido a mayores de 18 años. PlayStation compartió un tráiler para revelar a detalle este coleccionable. ¡Ya quiero el mío! Lost Ark es la sensación del momento y acaba de obtener un logro. Ahora es el segundo juego con más usuarios concurrentes en Steam. Lo escuchaste bien. Lost Ark tiene el récord del segundo título con mayor cantidad de jugadores simultáneos, solo detrás de PUBG Battlegrounds, que sigue como rey, con sus 3.25 millones de usuarios concurrentes, que consiguió con su tremendo estreno en 2017. Si lo juegas, cuéntanos qué clase tienes y qué te parece. David Jaffe, diseñador creador de God of War, arremetió nuevamente contra Metroid Dread. Dice que el nuevo modo para principiantes no soluciona nada, que el juego sigue siendo difícil de interpretar. Jaffe fue duro en su crítica a Metroid Dread al definirlo como un desastre para los ojos y señaló que le gustaría un modo Jaffe, no un modo novato en el que los elementos del juego se integran de forma correcta. Asimismo, cuestionó al equipo creativo responsable de Metroid Dread por esta situación e incluso lanzó una crítica a Shigeru Miyamoto y su supuesta revisión del proyecto. Hablando de cosas difíciles, parece que el segundo nivel de Sifu está moliendo a los jugadores, ya que de acuerdo con datos de los trofeos en PlayStation, solo el 33% de los usuarios ha vencido al jefe del segundo nivel. Y a partir de ahí se pone peor. El 16.8% de los jugadores completaron el tercer nivel. El 11.1% lograron vencer al cuarto jefe. Finalmente, solo el 6.4% de los usuarios derrotaron al jefe final del quinto nivel. Como podemos observar, los porcentajes disminuyeron poco a partir del tercer jefe, por lo que parece que es el segundo nivel donde está el pico de dificultad más grande del juego, que se arme la quiniena. Capcom tiene una cuenta regresiva. En el portal no se da pista alguna sobre el anuncio, así que la revelación es por ahora todo un misterio. Hay fans que creen que todo está relacionado con Resident Evil, por lo que apuestan por el rumorado remake de Resident Evil 4 o el DLC de Resident Evil Village. Otra teoría asegura que la cuenta regresiva tiene que ver con Street Fighter, pues supuestamente concluirá en el fin de semana del Street Fighter Pro Tour. La franquicia de peleas está cumpliendo 35 años, así que la posibilidad del anuncio no es descabellada. ¿Qué será el nuevo Street Fighter o un nuevo Resident Evil? Es cuestión de tiempo para que sea revelado el remaster de GoldenEye 007, esto de acuerdo a un informante. De acuerdo con la información, Microsoft está por confirmar una remasterización de GoldenEye 007, y se trata de cuestión de semanas para que este proyecto sea anunciado, y parece que no tendrá que pasar mucho tiempo antes de que debute. Como sea, mantén tus expectativas en orden.